¡Hola! ¡Vamos, hola! ¡Vamos, hola! ¡Vamos, hola! ¡Vamos, hola! ¡Llama, llama! Por cinco en el hallway. Cinco hallway. ¡Viva el de sangre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, me dejaste huevote! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuñao! ¡Cuñao! ¡Vamos, cuñao! ¡Vamos, saca! ¡Vamos, polvo! ¡Vamos, полeneta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, puñado! ¡Vamos, sal! ¡Vamos, puñado! ¡Vamos, sal! ¡Vamos! ¡Caramba! ¡No te muevas hoy! ¡Ya hace frío! ¡No, pero yo fui con polvo! ¡Vamos! 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 ¡No hagas grabar bien, pero vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Bravo!